Al cumplirse tres meses del secuestro del joven Arlanfic, el grupo criminal EPP no ha mostrado hasta el momento ninguna prueba de vida, informó el propio ministro del interior, Francisco de Vargas. Para nosotros cada día es tan preocupante como el anterior. Inclusive, así como transcurre el tiempo, también nuestra ansiedad crece. Somos seres humanos, igual que todos los paraguayos. Y a diferencia del resto, nosotros estamos abocados a recuperarlo con vida. ¿Pruebas de vida todavía no hay en el caso de la vida? No, no. Ni desde hace 94 días. Sobre la ola de asaltos que afectan a pobladores de la colonia Paso Tullá de Azoteí, el ministro del interior calificó de llamativo que las denuncias se hagan solo a través de los medios de comunicación. Sin embargo, en otro momento, reconoció su preocupación por la inseguridad que afecta a esa zona del país. Primero me preocupa que esos hechos no sean denunciados. Inmediatamente tomé contacto con los responsables policiales en la zona, no tenían conocimiento. A mí me llama la atención que la denuncia se haga a través de la prensa y no a través de los organismos correspondientes que es la Policía Nacional. Nos preocupa, como cualquier otra denuncia. Lastimosamente, Paso Tullá o Azoteí no es una zona de criminalidad cero. De hecho, eso es algo muy utópico, inclusive a nivel nacional. Pero siempre la actividad policial debe ser tendiente a reducir el impacto de los hechos punibles. Con imágenes de Jaime Boicha, informó Claudio Genes para ABC Color.